¿Y qué pasó? De repente aparecieron las tarjetas. Primero les dijeron que no había y después sí había. Claro, hasta las doce y media nos decían que no había tarjeta, que ya no había más, que volvamos a partir de las seis de la tarde. Pero después que la gente empezó a aplaudir, todo, ya había tarjeta. ¿Qué ha pasado? Me decías que no había tarjeta y han cortado el tránsito. Claro, y estábamos haciendo fila en el sol. Entonces, como veía mucha gente, se pusieron a cortar el tránsito y a dos personas chocaron. A una persona mayor y a ella, que es una prima, una enfermera. Y encima salió del auto para querer pegarle a un hombre que le fue a reclamar que la chocó ella. No fue de trabajar. Y acá había una camioneta cortando, esta gente estaba cortando el tráfico. Yo les bajé y les pedí por favor que me dejen pasar, porque yo tengo que volver a trabajar y tengo que ir a ver pacientes. Y ellos me dijeron que no les interesaba, que yo después iba a ver más pacientes y se me han reído todo en la cara. Y yo les pedí por favor, cuando la camioneta avanzó, yo me tiré detrás de la camioneta y ellos me han empezado a golpear el auto. Cerraron, no atendían a nadie, entonces se cortó la calle. Al cortarse la calle, intentaron pasar por sobre la gente. Ella es una de las que intentó pasar por encima. Cuéntenos, ¿cómo es su experiencia con la tarjeta ciudadana? Que es una vergüenza que estemos haciendo cola, que hay gente que no trabaja. No puede llegar al trabajo por las razones de que las empresas no han facilitado las tarjetas. Ellos habían tenido que poner un coordinador en cada coche para vender las tarjetas y no hace esto. Usted ha venido a hacer el trámite para toda su familia, ¿cuántos son? Son tres, son tres. O sea, necesita tres tarjetas. Necesito tres tarjetas y me están diciendo que es una por persona. Yo soy cabeza de familia, no puede venir toda mi familia. Para mí es una burla, es indignante. El calor, estar gente desde las seis y media de la mañana, seis de la mañana, ocho de la mañana. Y que no podamos acceder a tener los servicios. Yo a mis hijas chicas no les puedo mandar desde cuatro, cinco años, no dejan subir sin la tarjeta. Tienen que venir ellas con los documentos. Tienen que venir ellas con los documentos.